Ahora va a parar todo el conejo, que cabrón, que cabrón Este ha salido para allá, se ha acampado un cabrón A ver, vas a haber sembrado Esta se ha ido de aquí Es ahí Va como un buen perro ahora, hasta ahora Como un buen perro No se paga la pata por aquí, como es No se paga la pata por aquí, como es No se paga la pata por aquí 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 Mira el cabrón, lo conejo de pie Mira, mira, mira Está salido, hay de pie Mira como se mete No se ve, no se ve con el móvil Este era el cabrón Ahora voy a ir para allá, para que vea el perro No se vea el cabrón